La ilegalidad de los productos que se venden en los tianguis es enorme, enorme. En mercados es enorme, en la calle es enorme. ¿Quiénes deben de actuar de forma inmediata? Los ayuntamientos, los ayuntamientos. Llamo a los ayuntamientos a que eviten que en los tianguis municipales, que en la calle, que en los mercados municipales se vendan productos ilegales, entre otros los productos milagro. ¿Sí? A ver, no. No podría un gobierno del Estado vigilar todos los productos que se venden en todos los tianguis, mercados municipales y las calles, vías, las vías en las calles en todos los municipios. Son los municipios. Son los municipios. Los llamo a que lo hagan.